No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentir, la verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro, que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón